¿Cómo están amigos? Espero que muy bien. Estos ejercicios de relajación son muy buenos, así que háganlos para que relaje su espalda y los músculos de su cuerpo. Primero, posición con las piernas cruzadas y la espalda tan derecha como puedan y hagan algunas respiraciones profundas. Inflando su abdomen. Repitan 10 veces aproximadamente, relajándose y olvidándose de todo. Lo voy a mostrar así para que lo hagan ustedes. Luego la siguiente posición es tratar de poner mi pie sobre el otro, de esta manera. Puede que les quede la pierna así levantada, eso es que tienen demasiado tensos los glúteos y es normal en un principio. Si quedan así, está bien, solo respiren y cada vez que boten el aire busquen relajarse lo más posible, bajar y bajar, ya, hasta que puedan finalmente ya estar en la posición completa. ¿Vale? Pero sin forzar, háganlo por parte. Siempre respirando. 10 veces cada respiración, esa cada posición, 10 respiraciones bien profundas. Lo cambiamos de lado. Esto va a elongar muchísimo su glúteo, ya. Y la musculatura profunda también. Hay musculatura que conecta el abdomen con nuestra cadera, para poder hacer movimientos de flexión de cadera, ya. Y también de anteversión. O sea, claro, anteversión de cadera hacia atrás y retroversión hacia adelante. Ya, entonces es importante que hagamos estos movimientos y estiremos estos músculos. Vamos a partir de menos a más, ya. Espero que lo puedan hacer y que les produzca buena relajación. Y que el ruido de mierda de los autos no le moleste mucho. Muy bien, ahí, varias respiraciones profundas. Cuando ya estamos listos, vamos a elongar nuestros glúteos. Así, cruzando una pierna sobre la otra, de esta forma. Y tracciono hacia acá. También con respiraciones profundas. 10 de cada posición. 10 respiraciones. Luego pasamos el codo sobre la rodilla. De esta manera, eso es una rotación de tronco. Seguimos elongando el glúteo, pero aprovechamos la postura para hacer la movilidad de nuestra columna. También 10 respiraciones, amigos. Hagan ambos lados, ya. Puede que un lado les cueste más. Claro, porque tenemos un lado que usamos más. Porque es más hábil, entonces tiene más experiencia. Más conexiones neuronales también. Pero el otro, si lo estimulamos, puede ser igual de funcional. ¿Ya? Y si se encuentra más encortado, con menos flexibilidad que el otro, es porque no han usado menos. Es tan simple como eso. Usalo o pierdelo. Use it or loose it. El dicho. Y con este, es lo mismo. Así que, utilizarlo igual. Vamos, entonces, giramos. Recuerden, 10 respiraciones por cada ejercicio. Muy bien. Vamos a intentar ahora, elongar de la siguiente forma. Vamos a dibujar como un 4 por nuestros pies, de esta manera. Y lentamente vamos a subir nuestras rodillas hacia arriba. Así. Ya. Mira de lado. La idea es poder elongar nuestro glúteo y el músculo piramidal de esta forma. Lo mantenemos ahí y nos relajamos. Va pasando el caben delgada, hermano. En otro lado. Hagan el 4. Suban las rodillas y mantengan. Si quieren, pueden hacer fuerza con las rodillas hacia abajo. Porque si tienen poca movilidad, les va a quedar la rodilla acá. Pero no se vea alarme, no se vea urgen. Bajamos la rodilla lentamente. Respirando. Cada vez que me boten el aire, relájense. Muy bien. Continuamos. Va a ser un poco largo esto, pero síganlo. Es recomendable que repitan más de una vez la secuencia que estoy mostrando. Ya. También de esta forma. Ponemos un pie adelante y un atrás. Tratamos de hacer un poco de equilibrio. Y mantenernos así. La idea es que la rodilla vaya sobre la punta del pie. Para elongar nuestra cadera de esta forma. Y lo mantenemos ahí, con la cadera, hacia adelante. Si quieren agregar movilidad de hombros, levantamos los brazos. Sáquen el pecho hacia afuera. Si les cuesta demasiado, pueden apoyar ya en las rodillas del suelo. Pero lo importante es que sientan la elongación en esta zona. Ya. Hagan las dos piernas también. Levanten. Mantengan ahí. Pueden hacerlo con los brazos abiertos igual. Agregar rotación si quieren. No, rotación no. Solo con los brazos arriba. Muy bien. Y ahí ya hemos elongado bien las piernas. Vamos a hacer una elongación de pie también. Siempre elongar sus piernas va a beneficiar la posición de su cadera. Lo consiguiente es liberar la espalda baja. Deslongamos un poquito el cuadrito. De esta forma. Siempre respirando. Ambas piernas. También les recomiendo que intenten hacer este ejercicio con cuidado. Tienen que tener cuidado. Bajar hacia un lado. Y elongar un poco la pierna. Y abrir la cadera un poquito. Con cuidado. Traten de mantener la espalda derecha. Ya lo van ejecutando. Como así. Traten de levantar el pecho. Largo el foco. Cuando lleguen a la posición. Mantengan ahí. Sientan la apertura de su cadera. Vale. Ahí está. Muy bien. Vamos a estirar un poco de espalda baja. De la siguiente manera. Nos vamos a acostar de espalda. Vamos a llevar la rodilla hacia el pecho. Vamos a respirar profundo. Tratamos de poner la rodilla al centro del pecho. Vamos a respirar. Muy bien. Luego estirar. Y cambiamos. Unas diez respiraciones profundas por cada una. Está súper bien. 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 También les recomiendo aprovechar la posición para subir la rodilla, la mano hacia el lado y tomen su rodilla y giren mirando hacia el lado, de esta forma. Espero que se entienda, crear una rotación entre la cadera, la columna y la espalda superior. 10 repeticiones, o sea 10 respiraciones. Pueden trabajar mucho la fuerza, pero si no tienen la movilidad articular necesaria, la flexibilidad necesaria no tiene mucho sentido y a la larga van a venir algunos dolores. Tratemos de hacer esta posición ahora, que es la del perro, boca abajo, puede ser de esta forma, con las piernas extendidas, lo mantenemos. Repartan su peso de forma equitativa entre manos y pies. Si les cuesta lo pueden hacer más lejos, más separados. Y ahí pueden poner énfasis de repente en las piernas, y alongar muy bien los gemelos, en la parte posterior del muslo. Luego pueden tratar de meter la cabeza, alongar un poco sus trapecios, mejorar la movilidad del hombro. Ah, no, enlongar los trapecios, pero la estoy cuellando. Meter la cabeza acá. Mejorar la movilidad sobre cabeza. Les recomiendo también la postura del niño, de esta forma. Es importante que tengan el culo cerca de los talones, para crear el máximo estiramiento entre la espalda, desde abajo hacia arriba. Lo más largo, entre inserción y origen de un músculo. Alarguen y separen los segmentos, y alongen su cuerpo. Pueden terminar haciendo unas foquitas, de esta forma, para estirar su espalda, o sea, para elongar su abdomen. Ojo con la espalda baja. Pueden mirar hacia los lados, para relajarse mejor. Muy bien, amigos. Por último, pueden estirar su cuello, hacia el lado, y hacia el otro. Vale, lo mostré así, un poquito rápido, pero la idea es que lo vayan siguiendo, para que se puedan relajar. Pueden copiarme los ejercicios, yo tampoco soy el dios de la flexibilidad, estoy muy lejos de eso. Pero al menos, creo que lo que sé, les puede ayudar a prevenir sus molestias, o si ya las tienen, a aliviarla. Ya es la idea, amigos. Así que, eso. Un abrazo, fiesten, súper.